¡Buena Puerto Rico! Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo cree llevará? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira qué vaina No me atrevo ni a tocar, por temor a lastimarlo, estoy tan emocionado, que soy capaz de soltarlo En este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito Y tú, Manuela, cómo está mi reina bella, que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor Vine corriendo con baba, pocho y el tanque, me los traje desde el parque, por si acá una transición Es que yo estoy, que mi sangre puedo darte, me da mi treinta cervezas y dos botellas de ron Por la emoción De tanta espera Y cuando crezca, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Será acaso un pelotero, como aparición con Clemente, ídolo de su gente, y gloria para el béisbol O a lo mejor, sale un genio en matemática, un inventor, un gran sonero, y cuidado catadultor Eso sí señor, lo pido en tu nombre, que no me salga indeciso, que no me salga ladrón Que aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo lo que nunca tuve yo Nació mi niño, mi niño, nuestro niño ¿Quién lo creyera? Ay Que mi presión casi revienta Así me dijo el doctor Por favor Fueron nueve meses de angustias e incertidumbre Y hoy es el momento cumbre Al fin ha empezado el show Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Beban todo lo que quieran, y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla, pues veremos que se inventa Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo No sé si es la borrachera, o qué es lo que está pasando Pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo Nació mi niño, abran los balcones, rebalrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo En la tina donde se lava La gente sigue llegando Y esta fiesta no se acaba Y yo abran los balcones de bandones Rompan lo que quieran que lo pago yo Nació mi niño Abran los balcones de bandones Rompan lo que quieran que lo pago yo Se está acabando ya el hielo Y esto así sigue prendido Y esta fiesta no se acaba Si no estoy amanecido Nació mi niño Abran los balcones de bandones Rompan lo que quieran que lo pago yo Nació mi niño Abran los balcones de bandones Rompan lo que quieran que lo pago yo Rompan todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no encuentro con qué pagarla Pues veremos que se inventa Mi niño Abran los balcones de bandones Rompan lo que quieran que lo pago yo Música 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 Música